Hola, 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 soy el vendedor de cervezas, el vendedor de cervezas, ¿alguien quiere una? Pues yo que sé lo que dices tú, anda, Asno, yo creo que tú deberías de independizarte con los del PSOE, me parecería que no hay nadie, ¿no? Uh, vaya, se supone que aquí en esta población había un montón de gente, ¿no? Mmm, somos nosotras. Oye, le habéis asustado a mi caballo. Oh. ¿Le has asustado a tú qué? Eh, eh, a mi caballo. Le habéis asustado un poquito. Ay, bueno, da igual. Es que, es que mis hijas son, es que mis tres son unas hijas de puta, ¿vale? ¿Vale? No, no le hacéis caso a este gilipollas. Vaya, pues sí que tienes un caballo bien chulo. Ay, bueno, pero yo me temo que ya es suficiente. Y ahora, ¿dónde está ese paquete de, de cervezas? ¿Dónde están? Hola, señoras, me parece que la cerveza, no tengo cervezas. Les he vendido a todos los piratas. Qué maleducado, debería de darte vergüenza. Mmm, bueno, lo, eh, bueno, los he vendido porque es que a mí me da la, me a nadie, es que a mí me da la puta gana. Los he vendido porque estábamos aquí leunidos y preparados para venderlos a los piratas, beber tanta cerveza. Y beber tanta cerveza es que es muy importante. Lo más importante, lo que tienes que hacerlo tú, es irte a, irte de la isla a pasear con tu burlo y darnos pizzas. Darnos pizzas con el burlo este. Ni puta gracia, haz no. Ni puñetera gracia. Mira, yo me voy. Adiós, adiós, payasas. Sabes que no quiero estar con vosotras. Cuatro, aquí, montando en una orgía llena de payasos. Muy bien, adiós. Bueno, señor, me acompañe que la princesa pirata esté en la prisión. Pero yo no creo que esté en la prisión, sino simplemente está en una huérfana que no tiene sentido ninguno. Y entonces tú le violaste con un arma y le diste un puñetazo en los huevos a la princesa, ¿no? Y le dices un puñetazo a mi mejor amiga. Pero si yo no te di ni un puñetazo en todos los huevos. Y entonces, ¿por qué me llamas a mí que me dé un puñetazo en todos los huevos? ¡Anda! En fin, porque a ti no te he preguntado, ¿vale, gilipollas? ¿Y por qué me gritas así? En fin, pues porque a mí me estás dando calambres. Y luego los piratas se pelean y se pelean. En fin, que los piratas no se pelean. Los piratas solamente hacen batallas. En fin, que no te enteras, vieja. En fin, pero... Y tú tampoco te enteras. En fin, porque estás con tu marido ahí. En fin, follando en la cama. En fin, y siempre igual. Y siempre igual. Follando en la puta cama. Oye, pero tranquilizaos. Si es que no, si es que son unas hijas de puta, ¿eh? Las tres. Es de... Bueno, 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 bueno. A nosotras déjanos en paz. ¿Sabes lo que te digo yo? Vosotras sois unas payasas. Y ahora no quiero... No quiero volver a... No quiero volver a veros nunca. Y ahí está listo, ¿vale? Es que como tu cara es una puta, pues... Oye, porque tu cara también es una puta, ¿eh? ¿Y tú por qué me dices puta? Y tú a mí me estás diciendo puta. Y tú a mí también, ¿vale? Oye, tú no te metas. Que te calles. Por favor, no. Ay, va a ver, tranquila, tranquila, tranquila. Oye, tú deja de insultarla, mi querida amiga. Que tampoco no está haciendo nada, ¿vale? Y tú cállate, vieja. Que siempre estás ahí tocándote los huevos. Sí, que no te enteras de nada, ¿vale? Es que me cago en la puta. Si es que me voy a reventarme la puta cara, ya. Si es que me voy a reventar en todo. Oh, madre mía, pero qué... Pero qué desastre. Oye, pero ¿qué ocurre aquí? ¿Algún problema? No, que no, señor. Estamos aquí. Ay, 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 ay. Estamos bailando la marcadena. ¿Y por qué no os vais a la tripulación? Es hora de navegar. Bueno, porque la tripulación es una mierda, ¿no os jode? La tripulación es una mierda. Lo mejor de todo es conseguir monedas y trabajos y dineros importantes. Así que yo no... Así que yo no tengo ganas de masturbarme. Y también navegando por los siete mares. Ya estoy tan contento de volver a felicitarme como... Bueno, si vamos a planear algo... ¡Hay que planear, tontos! Vosotras, dejar de pelearos. Y entonces tú... El encargado... El encargado de las... De las chicas hermosas. Deberías darte cuenta de que esto... Es una falta de respeto. ¿Sabes lo que te digo yo? Que es una falta de respeto a las mujeres. Y aquí ahora... Estás despedido... ¡Despedido de la isla! ¡Mierda! 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 Veamos... ¿Por qué... Estás matando a mucha gente? Señor... Deberías de darte vergüenza... Porque tú... Estás aquí mintiendo. A ver... Con esta pistola... Es muy peligrosa. ¿Sabes lo que te digo yo? Que esta pistola es muy peligrosa. Además, no hace daño. Simplemente... Es que da mucha energía... Mucha potencia. Y es que... Hay que recordar siempre... Que esto no hace ni puñetera gracia. Y entonces... Hay algo en común... En lo general... Que esta pistola... No tiene balas. Esta pistola es muy peligrosa... Y es muy inmortal. Así que... ¿Por qué matas a alguien... Si no te ha hecho nada malo? Dínoslo. Bueno... Aquellos... Aquellos... Aquellos imbéciles... Me han... Me han... Me han mutilado la espalda. Aquellos inútiles... Me han obligado. Y como soy el hombre bala... Pues aquí todo el mundo me llaman el hombre bala... Por... Por... Porque tengo una pistola muy potente. Y además... Yo me estaba... Y yo me estaba masturbándome... Durante cincuenta semanas. Y entonces los piratas... Estaban ahí... Matándome... Matándome a mi querida polla. Y ni siquiera la gente me odian porque yo... Yo... Yo tengo una bala aquí metida en el culo. ¿Sabes? De... De este hombre tan hijo de puta. No, 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 no. A mí no, a mí no, a mí no, ¿vale? A mí... A mí no me mates que yo no... A mí no me mates que no te ha hecho nada malo, ¿vale? Así que ahora te vas a callarte tú en la puta boca... Porque me tiras hasta la polla. Ya, ya, muy bien. Ahora... Soy el hombre bala. Así que te vas a callar, payaso. Eres usted el hombre bala. Vamos a ver... Hombre bala. Deja ya de hacer tonterías. Y no... Hagas el ridículo. Es que no puede ser. Te tengo que llamar a Jack Sparrow... Para que te... Mate. Y para que te suicide de una puñetera vez. ¿O quieres mandar a nuestros aliados? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres mandarle... Mandarle a todos por culo? ¿O mandarles ir al carajo? Bueno... Sin mi... Sin mi querida arma... ¿Qué le podría hacerle yo a un... A un gilipollas? A un gilipollas que me ha violado... 50 semanas durante 50 meses. ¿Qué le podría... Hacerle yo? Anda. Si todo es una mierda. Anda. ¿Cómo es posible? Últimamente yo... Yo he matado a un pirata. Y bueno... Aquel pirata era un inocente niño. Así que era más imbécil que... ¿Qué demás? He comprado una espada. ¡Una espada! Y soy el pirata. El pirata. El bala. El hombre bala. El pirata hombre bala. Y soy el más generoso. ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates!